Inicia el 2022 con un cambio de imagen. Ven a ITEC que tiene para ti maquillaje, faciales, cortes, peinados, alaciados, planchado, tintes, delineado permanente, depilaciones, uñas acrílicas y de gel. No esperes más. Aparta tu cita. 627 52 219 12. Flores Magón 13B y ITEC. Carlos Moreno de Arquitectos Vaca. Carlos, dignos campeones de la segunda. Sí, gracias a Dios. Se nos dio un objetivo más. Volver a una final después de tantos años. De andar demulando en la mayor aquí. Y con este equipo es una gran familia. Subimos ganarnos juego a juego, invicto. Y ahorita pues coronarlo con la cereza del pastel. Carlos, un primer tiempo muy cerrado. Se plantaron bien en la cancha los dos equipos. Pero en el segundo tiempo se define todo. Sí, en el primer tiempo lo jugamos a lo mejor con mucha confianza. Por el hecho de que ya les habíamos ganado dos veces. Veníamos enrachados. Y el equipo pues estaba muy completo. Pero pues se supo sacar adelante el juego. En el segundo tiempo pues pedimos lo que era. Un juego normal, vuelta y vuelta. Defendernos bien. Armar el juego desde atrás. Y se logró el objetivo. Muchas oportunidades de gol de ambos equipos. Y el que las supo concretar fue el que ganó. Sí, pues gracias a Dios le comentamos. Tenemos el goleador del torneo. Una delantera pues muy buena. Y pues ya con alguna experiencia. A comparación de los chavos que vienen ahorita encarrilados. Y les faltó poquita experiencia. Pero muy buen equipo. Muy peleable el juego. Les dieron pelea hasta que se acabó el juego. Si tuvieras tú la capacidad o el poder de nombrar al jugador más valioso de tu equipo. ¿A quién nombrarías? En sí, en sí ahorita el equipo es el más valioso. Porque todos vamos juntos. Y se jugó al parejo línea por línea. Para nombrar a un jugador ahorita sí es difícil. Sí, es difícil. ¿Está el equipo preparado para la primera vez? Para eso y primero Dios para más. Porque buscamos ascenderlo hasta la categoría de mayor. Felicidades. Muchas gracias. Gracias.